Gracias por mantener la sintonía con nosotros, después de los rumbos de la tarde. Don Andrés y Don Papa vieron los líos ayer, después de terminar el programa con la Junta del Distrito, encontraron votos en los zafacones de los alrededores de la Junta y urnas rotas, no solo destapadas, sino destruidas, con los votos regados por los tiempos. Eso no tiene gente. Había mucho enojo alrededor de la Junta, la gente protestando en forma desaforada. Y obviamente tienen razón, en muchos casos, dada la parsimonia con la que se ha ido contando, dado el desorden evidente, dado el fraude, porque ha habido fraude comprobado, incluso con pesado, que es mucho más, y sin embargo no ha habido nada. Yo te quiero preguntar algo a ti, Andrés, porque tú sabes mucho de metodología y la investigación, entonces quizás tú me expliques cuál sea la solución. Se supone que si las actas fueron mal llenadas, a mí la lógica me dice que hay que irnos a los votos para rehacer las actas, pero si los votos fueron vulnerados, rotos, bombados, perdidos, entonces ¿ahora qué se hace? No, no, nada. ¿Cuál, cuál, qué se hace? ¿No se hace nada? Nada. Ahí ha habido de todo, porque ahí ha corrido dinero, de alguna manera. Son prácticas también. Son prácticas. Porque es lo que hablábamos ayer, cuando tú juntas la complejidad del método de hobby con la marrullería, el resultado es, vaya, impredecible, es lo que ha ocurrido ahora. Esa vaina es como un maremando. Yo me ponía a ver los que estaban allí discutiendo y analizando y reclamando, y ya ninguna reclamación en sí misma tiene validez, ni tiene peso, porque son tantos. Yo vi nueve, por ejemplo, yo conté nueve, de gente que dio declaraciones a los periodistas que estaban allí enojados, diciendo barbaridades, y tú dices, bueno, donde hay nueve que están dando el frente, debe haber muchos más. Y así ha sido. O sea, ahí hay algo de fondo en la Junta del Distrito, algo de fondo, y que tiene que ser analizado ya a posteriori, porque esto ha sido, esta parte del escrutinio, una cosa es el voto, el voto se puede haber dado de manera organizada, etcétera, pero el escrutinio es de espanto lo que está ocurriendo allí, pero de espanto. Independientemente de las debilidades que pueda tener a nivel institucional la Junta, en las autoridades actuales y en muchos círculos, se concentra la tensión de los dos esfuerzos de renovación más decisivos, tanto el procurador como el presidente de la Junta. Son dos cosas que ellos creen que necesitan evitar estas tensiones. Ahora no ha habido consecuencias que lamentar, pero las evidencias son para uno no aceptar los resultados, para que la gente perjudicada haya hecho su batalla. En muchos casos, sí. No seamos indiferentes al hecho de cómo se ha manipulado, con evidencia de que en verdad se ha manipulado el problema del conteo de los votos. Y mire, esto es grande, porque son 18 diputados, porque son las tres circunclusiones, ¿verdad? Al día de hoy, el PNM es el partido que más diputados ha sacado ya en otros lugares, pero faltan todavía sus 18. Con lo que tiene hoy el PNM, no llega a ser mayoría en el Congreso. Ahí ya que está la explicación política. Pero dependiendo de esos 18, podría o no llegar a serla. Entonces, lo que pasa en la capital con esos 18 diputados, es muy importante para lo que va a ser la composición del Congreso, y si habrá o no una mayoría por parte del PNM. Y bueno, yo no creo que lo están viendo, porque no veo a los partidos dándole la dimensión que amerita. Aunque ayer, Valisa se refirió al tema por primera vez, condenando lo que está pasando en la Junta de Díaz. Bueno, parece que el tema ha estado en, como ustedes dicen, en la fase final del proceso, que es el conteo. Ahí nada cuadra. Y resultó muy, muy preocupante ver todas esas boletas marcadas, botadas y echadas en un zafacón. Pero, ¿cómo es posible? Yo pensé que eso duraba un tiempo, por el tema de los recursos y las impugnaciones que se hacen a determinadas mesas y resultados. ¿Cómo tú puedes prescindir del material clave para esto? No lo entendí, honestamente. Si el superior electoral mañana fue una sentencia de si le dio el conteo de voto, ¿cómo lo van a hacer? Pero yo no entiendo cómo la Junta se permitió eso. Esa Junta del Distrito vino con fallas y debilidades desde hace tiempo. Ustedes recuerdan que hubo que cambiar la presidenta, entró la nueva. Ahí había problemas desde que salió Santiago. Pero por eso ve que el procurador y el jefe de la Junta están convertidos en los dos personajes de más importancia para propiciar que realmente se enfrenten a la herencia funesta que encuentran y abran un camino. No se puede ser indiferente a saber que hay una desgracia con el problema electoral. Que no ha sido trágico, pero podría haber sido hecho. Eso es verdad. Cuando tú lees el informe de la OEA, anoche terminé de leerlo. Tú dices, pero la Junta no salió indemne. Ellos dan a entender que es un éxito. De hecho, lo es. El final, comilla, feliz del proceso eleccionario. Y obviamente hay méritos, sin ninguna duda. No olvidemos todo el pasado, pero hay méritos. Ahora, cuando tú te lees el informe, tú dices, si yo fuera un directivo de la Junta Central Electoral, me sintiera un poco agredido con este informe de la OEA. Porque la OEA dice claramente que no hubo ningún tipo de responsabilidad respecto de las violaciones contante a la ley electoral. Y que el pleno de la Junta jamás miró hacia donde se consumaban estos hechos a pesar de que una y otra vez, lo dice así mismo, a pesar de que una y otra vez les reiteraban que había violaciones, que había violaciones concretas, específicas. Eso es general. Ahora lo vemos, digamos, microsituado en el distrito. Todas las anomalías y todo lo que ocurre ahí. Pero eso en el distrito es frecuente. Pero nunca la Junta miró hacia ningún sitio para poner, de acuerdo con lo que las leyes establecen, los puntos sobre la IES. La Junta fue complaciente. Hubo toda una serie de circunstancias que la obligaron a querer salir del proceso de las elecciones. salir bien a como sea. Entonces ahora, en lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el distrito, allí están dadas en miniatura todas las falencias, todas las debilidades, la falta de control, la falta de organización que se han expresado e incluso el uso del dinero, la influencia, el fraude. ayer una parte importante de los que manifestaban frente a la Junta poseaban fraude, 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 fraude. Y Miguel Vázquez Peña aquí en este programa utilizó la palabra fraude con firmeza. Dijo lo que ha pasado en el distrito con fraude. Y él está siendo afectado porque uno de los escaños que está en veremos justamente porque los números no cuadran es el suyo, que sería el tercer escaño del PSM. Porque él fue el que quedó en número 3. Pero ¿por qué en la Junta del Distrito? ¿Por qué razón específica? O sea, ¿por qué el problema en la Junta del Distrito? Que se supone debe ser la Maidonia. Digo, ha habido problemas en otras, solo que aquí ha sido más grande, pero en la de la provincia de Santo Domingo también hay gente impugnando y quejando. Y en San Pedro. Y en San Pedro y en Santiago. Y en Arias Piña. Bueno. Aquí ha sido más grande parecería, pero no es que solamente ha sido aquí más exclusivo, ¿no? en la Junta del Distrito? Gracias.